La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid condenamos y denunciamos con toda retundidad el nuevo intento desestabilizador que el imperialismo tiene previsto realizar contra Cuba el próximo lunes 15 de noviembre. Se trata de sabotear la reapertura cubana al turismo que se realizará en esta fecha profundizando el bloqueo criminal que ya de por sí sufre el pueblo cubano y que es condenado todos los años por la comunidad internacional en la ONU. Ni que decir tiene que no lograrán sus objetivos, hasta la victoria siempre venceremos. ¡Viva Cuba Socialista! ¡Viva Cuba Socialista! ¡Viva Cuba Socialista! ¡Gracias!